Hola mis chicas hermosas, gracias por regresar, yo soy Alma, ponte cómoda porque hoy vamos a hablar de zapatitos, estoy segura que te van a encantar, así que yo aquí te espero, como siempre. Este video es patrocinado por la tienda Just Fuck, y ahí encontrarás estilos, diseños, colores muy bonitos, a la moda, cada mes sacan algo nuevo ahora, si te quieres convertir en VIP, es una membresía que pagas cada mes, lo que me gusta es que tú puedes saltarte, si este mes no te gusta tu zapato, lo que sacaron, lo que tú andas buscando, te puedes saltar al siguiente mes sin costo alguno, tiene la promoción de compra un par de zapatos y llévate al segundo por 10 dólares, así que aprovecha para tu mamá, tu hermana, tu amiga, tu prima, con quien tú desees compartir esta promoción, o para ti, por qué no, así que vamos a comenzar. Ya no las quiero mantener en suspenso, les voy a compartir los zapatitos, y por aquí les voy a dejar las imágenes con unos outfits que yo hice con estos zapatos, para que vean cómo los combiné con la ropa que ya tengo en mi closet, pero el primer par son unos botines, espero que se haya apreciado, si no ahí van a ver el clip, muy bonitos, tengo algo similar, pero en color cremita, que son de la misma compañía de JustFab, me los llevé a Disneyland, y mi esposo me dijo, va a estar cómoda con esos zapatos, y muchachas, no les miento, ustedes ya saben, cuando vamos a Disneyland, es todo el día, caminé, y muy, muy bien mis pies, no me lastimaron, yo estaba súper cómoda, por eso los volví a pedir, pero este color es un poquito como grisecito, entreverde, pues uno ve diferente, ¿verdad? Pero están muy bonitos, me encantaron. Como ahí tienen estilos a tu estilo de vida, a tu gusto, yo pedí lo que de verdad siento que va con mi personalidad, ustedes me han visto que utilizo mucho este tipo de zapato, es bajito, y como estamos en esta temporada, muchachas, decembrinas, de fiestas, siento que este diseño, el color, muy bien, me encantó, este, los stats que tiene aquí, el color, muy bonitos, estos cuando voy a la clase con mi niña, son fáciles, me pongo mis jeans, mi busita, o mi suéter, y estos zapatos, ya estoy cómoda, a la moda, y pues muy bonitos, ustedes van a ver como los combiné yo, huele huevo, tercer par de zapatos también, están divinos, muchachas, le di algo similar a mi hermana, y me quedé así como, como el emoji que tiene los corazoncitos, pero ella calza del 5 y yo del 7, pues no me quedan para nada, pero bueno, gracias a Just Fab, los pude encontrar, y se los voy a mostrar ahorita, oh my god, tenía ganas de utilizarlo con una chamarra de mezclilla, que tiene como pelucita aquí, se me hace muy, muy bonito, pero no alcancé la chamarra en descuento, así que, por ahí les voy a dejar el outfit con estos zapatitos, pero vean que hermosos están los botines, están a la moda, muy cómodos, vean, oh my god, también se los puedes poner con unas calcetitas, calcetitas, que yo tenía la idea, calcetitas con holanas, han de decir, hello, Ana, pero de verdad, muchachos, ustedes prueben sus botines con jeans, con shorts, con faldas, muy versátiles, y el color está, pues muy a la moda, y va con todo, al igual que el color negro, a mis chicas amantes de las zapatillas, sé que estas les van a encantar, el color me encantó, a mi niña cuando las vio, le fascinaron, me dijo, mami, quiero unas, oh mi niña hermosa, pero vean, que, que delicia, esta es una delicia, me enamoro yo de los zapatos, este diseño se me hace muy girly, muy sexy, muy femenino a la vez, y el tacón si es delgadito, pero la verdad, poco a poquito, ustedes se van entrenando como yo, que, pues obviamente, después de mi accidente de las escaleras, tuve que esperarme, no sé cuántos, seis meses, y ya, así estoy contenta, porque puedo utilizar mis zapatillas, muchachas, obviamente, estas van a ser cuando salgan con mi esposo, porque, con mis niños, seamos honestas, yo no puedo utilizar algo así, a menos de que lleve error conmigo, porque se imaginan corriendo con Fernandito y estas zapatillas, pues no, a un maratón con estas, no, pero están muy, muy bonitas, me parece que también las tienen en color rojo, así que perfectas para esta temporada de fiestas. El siguiente par, muchachas, son estos botines bordados de flores, oh my god, vean, que bonitos están, lo que me gusta también, es que tienen, están puntiaguditos, perdón, y esto me ayuda a ver un poquito más alta, la pierna más larga que, ustedes ya saben, cositas así que nos ayuden, como zapatos, o pantalones, por qué no utilizarlo, y yo sé que a ustedes les va a fascinar estos botines, y yo los combiné con algo rojo, porque me encantan los colores llamativos, aunque estas ya vienen siendo como el centro de atención, atención, perdón, de tu outfit, ustedes utilicenlo como quieran, pero aquí les dejo yo mi outfit. Estas botas están, como les digo, de infarto, están muy, muy bellas, me hacen muy sexys, muy bonitas, son en color negro, son altas, ustedes saben que ando buscando zapatillas así, y el problema que siempre uno tiene es que en la parte de acá, pues es difícil que te apriete bien, o que se te caigan, pero estas son ruching, son un poquito arrugaditas, entonces, a mí no se me bajan las botas, cuando camino, ustedes van a ver ahí, pero están hermosas, porque tienen esta, a mí me gusta que estén así, que estén como puntiaguditas, y el taconcito, pues así para que nos veamos más altas, porque las que son como no tan puntiaguditas, siento que me hace ver más bajita, aunque son botas altas, no sé si me expliqué, pero vean, están muy bonitas, a mí me fascinaron, y claro que me van a ver con estas botas puestas, aun cuando ande con mis niños, si se me antoja, y si Ron me ayuda, obviamente, pero me las voy a poner muchachas, porque han dado buscando botas así, así que yo las voy a utilizar, y disculpen si van a ver muchos outfits en Instagram con ellas, porque cuando amo un zapato, ustedes han visto, no lo dejo ni a son ni a sombra, hasta que le vea yo los tuyitos. Amores, eso es todo por este video, gracias por quedarte hasta el final, recuerda pasar en la cajita de información, para que tú vayas y veas los zapatitos, los enlaces van a estar ahí, aprovecha, ustedes saben que a mí me encanta compartirles algo, ya sea un cupón o un descuento de cosas que a mí me gustan, y pues ojalá les ayude yo en algo. No se me vayan a ir muchachas, sin antes comentar qué zapato te gustó más con el outfit, suscríbete, ustedes ya saben que es gratis, es fácil y rápido, y si este video te fue de ayuda y te gustó, dale deditos arriba, que yo lo aprecio mucho, nos estamos viendo en un próximo video, porque yo aquí solamente les traigo videos especialmente para ustedes, mis chicas hermosas, que Dios me las bendiga, siempre cuídense mucho y hasta la vista, papá. Disculpen que tengo aquí esta mancha, pero no la quiero tirar muchachas, porque esta blazer me encantó, espero que Santa, hello Santa, me traigas una nueva, porque es muy fascinada y no sé cómo quitarle las veintésimos, disculpen que la tuve en todo el video muchachas, pero está muy bonito el color real. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in the one-horse open sleigh, dashing through the snow, in the one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way.